¿Para qué? ¿Para decirle que no? ¿Para decirle que no? Abuelitos son chidos, ¿no, Michelle? Exactamente. Y claro, justo antes de haber dejado abandonada la pobre Ame, que no podrá ir a ver su vestido. Sí, voy a verlo. ¿Tú qué crees, Michelle? La verdad, ya, la verdad. ¿Tú crees que Ame puede ver su vestido o no? No. ¿Ya viste? Y por culpa de Iridiane, que no lo va a poner. Y Joseph, tú, tú, en tu calidad de niño pequeño, ¿qué opinas de todo esto que está ocurriendo? Ame, 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 ame. ¡Sáscate! Bueno, pues, así lo quiso Dios, así lo quiso Joseph, ya que más se le puede hacer. Estamos bajo la lluvia, en Mojadito. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 le cuanta frente ahora estamos esperando para hacer las gorditas bueno para que nos den nuestras gorditas porque pues las gorditas son chidas ¿verdad Iri? mi chameca está muriendo Iri explica lo que pasa ahora solo nos queda tiene infectada ciertas partes extrañas de su cuerpo bueno entonces que vamos a comprar el jugo o que? si bueno si vamos a ver si o no si? ¿segura? vamos porque pues no hay nada más chido que un señor fuerte haciendo jugo ¿cierto? no debí haberla dicho fuerte a ese fuerte ¿Por qué me estoy burlando de ti, Marco? ¿Por qué me estoy burlando de ti, Marco? ¿De qué estamos viendo la película? ¡De Nessa! ¡Ay, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, no! ¡Ya cálmate! ¡Ay, Zaguá! ¿Ha sido ese lugar? ¡Ay, Zaguá! 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 Bueno, y algunos compañeros Salíamos Daniela y yo Y nos subíamos hasta arriba Ah, se subían hasta arriba Que dije, se subían hasta abajo No, hasta arriba Porque qué chiste tiene tener un celular a prueba de agua Si no puedo ir por la ciudad Grabando todo lo que ocurre Entonces no voy a tirar un piso en el charco Qué hermosos los lugares A donde me lleva mi novia A pasar la vida No, no te llevo a pasar la vida Hermosos sitios, ¿no? Hermoso ciudad Nezahualcó Y otro Bueno, pues Es hora de irnos Me regreso a Tabasco Se acabó la experiencia Pero mi niña Muchísimas gracias Cada día aquí fue perfecto Gracias por permitirme No, no, no al momento es solo una una noche a un día voy a ser tan cubos demanda y me llamo No me llamo mi madre me llamo ¿estás lleno de ver? No me llamo ¿tienes más feliz? y adiós hasta el gusto y adiós 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 ¿qué opinas de esto? Mira que guardé ¿qué guardaste? Bueno, yo espero ¿qué buscas? Mira Mira Mira